Percy, tráeme los cigarros ahora O te pongo a ver porno de trenes Ya cálmate Henry que solo son cigarros, mañana vas por ellos No, los cigarros son edición especial de carbón gales con efectos alucinógenos con dulce adentro Ay ya cálmate, bueno iré y te traer los cigarros y de paso me traigo un chocolate Ya llegué Listo, encontré los cigarros, o no la fila es muy larga Señor le falta 0.1 centavos, no le podemos dar sus cosas por favor, vaya y tómese un baño inmediatamente Pero es que no sé si irme a tomar un baño además ya no tengo dinero Tuve que hipotecar toda mi casa para comprar estos condones La fila iba avanzando poco a poco Hasta que llegó el turno de Oliver Después Perky fue atendido Ya no tenemos sistema, no podemos pagar los cigarros Oh no Henry me pegará Henry no había cigarros, voy a llorar Entonces prepara el culo porque mañana Henry te pegará con la chancla El culo porque mañana Henry te pegará con la chancla El culo porque mañana Henry te pegará con la chancla